hola chicos bienvenidos a mi canal hoy les voy a enseñar este bueno no les voy a enseñar sino ahorita vamos ahorita vamos a ir rapidísimo a la nieve ahorita seguimos en el tema y ahorita vamos ahí pero espero en serio que les guste estamos súper emocionadas ya por hacerlo y ahorita los vemos ahí está listo porque las 500 libras con el youtube y que se va frente yo a ver cómo nos va a tener ¿Y quién paga esta cámara Edgar? ¿Tú? No cabrón y cámara A ver... Nos muero ¿Puedes apuntarte algo más? ¡No! 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 ¡Ay cabrón! hola chicos bienvenidos a mi canal hoy les voy a enseñar este bueno no les voy a enseñar si no ahorita vamos ahorita vamos a ir rapidisimo a la nieve ahorita seguimos en pijama y ahorita vamos a ir pero espero en serio que les guste estamos super emocionadas ya por hacerlo y ay no estamos muy emocionadas no ahorita los vemos Marco me the force be with you una dos tres cuatro tres cuatro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!